Miramos que en ocasiones hay hermanos que por decir ahora vienen las fiestas de Halloween y visten a los niños y uno en ocasiones les enseña a los hermanos que eso no le agrada a Dios, pero ellos dicen no, eso es algo normal, los niños se ven bonito colocándole los disfraces y eso no desagrada a Dios. Entonces no sabemos viviendo de las tradiciones y hasta qué punto desagrada a Dios vivir una de las tradiciones de las fiestas del mundo, cuando vivimos es de la palabra de Dios. Bienaventurados los que entienden, bienaventurados los que comprenden la enseñanza, la doctrina y bienaventurado aquel cuyo corazón lo ha dispuesto para agradar a Dios. Los que no hayan entendido personas de la iglesia, personas que están asustiendo a la iglesia de pronto hace mucho tiempo, como dice el hermano que él ha visto gente que ya es antigua de la iglesia, que todavía con la costumbre de estar disfrazando a los niños con los disfraces de brujos y de diablos, no, porque eso en el Halloween es de brujo, del diablo, de los monstruos, bueno, no sé. Y hacen eso, hacen eso, no los vamos a juzgar, no los vamos a criticar, no los vamos a ir en contra de ellos que hacen estas cosas. Pero sí les decimos, les decimos, si ustedes quieren recibir bendición de Dios, agrade a Dios en lo que más pueda. Y si usted duda, pensando que Dios, que eso no es malo, que eso es lícito, que se puede hacer porque eso no es malo ni es pecado. Si usted piensa eso, ore a Dios y pídale a Dios, dígale Señor, revelame, dime si esto está bien o está mal lo que estoy haciendo de vestir a mis hijos así con estos disfraces o de celebrar este día de esta fiesta, que es una fiesta para el diablo, una fiesta que se la hacen al diablo. Y será que estoy pecando, será que te estoy fallando Señor, dime, muéstrame Señor, haga eso, ore a Dios. Si usted duda y si usted no quiere recibir la enseñanza de su predicador, pídale a Dios que le revele. Si usted es una persona sincera, seguro que Dios le va a enseñar, seguro Dios le va a corregir y le va a decir si hágalo o no lo hagas. Es eso, porque nosotros no vamos a convertirnos ahí pues como tampoco en jueces ni enemigos de la gente a obligar a la gente que no quiere hacer las cosas. Les damos la enseñanza, pero hay personas dicen no, yo lo quiero hacer. Además mi niño quiere hacer porque está antojado de disfrazarse. Entonces yo alguna vez les enseñaba a los hermanos que si los niños se quieren disfrazar, que entonces cualquier día del año haga una fiestica de cumpleaños del mismo niño, por ejemplo, que cumpleaños, haga una fiesta de disfraces, ¿no? Van a decir, se gasta mucho dinero en una fiesta. No, usted mismo en su casa prepara una comida, invita a cinco niños, ocho niños y que todos vayan disfrazados. Dependiendo pues su solvencia económica y les hace una comidita o unas, no se dice, pasabocas, no sé, snacks. Bueno, botanas dicen por ahí en México. Así de picar, de comer y de dulcecitos, helados y de todas esas cosas y todos disfrazados. Y los niños se van a poner tan felices y les hace concurso a ver cuál era el disfraz mejor. Lógico que van a ganar todos los disfraces. ¿Ve? Entonces, usted hace eso porque su niño quería disfrazarse. No, que le invitaron a otro cumpleaños. ¡Ay, qué disfrazados, qué bonito! Entonces, allá se disfrazan de perrito, de osito, de princesa, de príncipes. Y el niño no se le va a quitar su gusto y su deseo de disfrazarse. Pero hágalo mejor en otra ocasión, no el día que le hacen la fiesta al diablo a nivel mundial. Porque, pues, seamos celosos de lo del Señor. Y si usted duda, ore a Dios y Dios le revelarán. Pero si usted pregunta que si bíblicamente es malo, pues es malo bíblicamente. Pero no le vamos a obligar que usted deje de hacerlo si lo quiere hacer. Eso ya es cuestión de la conciencia de cada persona. ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!